Se prevé caída de ceniza en todas las alcaldías de Ciudad de México por actividad del Popocatépetl. Luego del sismo registrado de magnitud 7.7 este 19 de septiembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil advirtió que el volcán Popocatépetl ha tenido actividad reciente. Hasta ahora, el semáforo de alerta volcánica permanece en fase 2, lo cual significa que el volcán muestra explosiones esporádicas, pluma continua de vapor y agua, caída de ceniza leve a moderada, lanzamiento de fragmentos incandescentes, crecimiento y destrucción de domos de lava y flujos de lodo. Por lo que Protección Civil compartió una serie de recomendaciones, mantenerse informados por vías oficiales, cubrir nariz y boca con pañuelo cubrebocas, limpiar ojos y garganta con agua pura, utilizar lentes de armazón y evitarlos de contacto. El Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que los sistemas de monitoreo del volcán registraron 42 exhalaciones acompañadas de vapor de agua. Por lo tanto, piden a la ciudadanía no hacer caso a rumores y estar atentos a la información que imita la Coordinación Nacional de Protección Civil.